Buenos días, yo soy Ivonne Romano y Perla Dana, pertenecemos al Comité de Arte y Cultura Montesinae y hoy tenemos el gusto de entrevistar a la artista plástica Karen Dana. Ella es una artista que estudió y se inició en la Ciudad de México, pertenece a la comunidad Montesinae, actualmente vive en la ciudad de Chicago, donde ha obtenido varias licenciaturas y ha estudiado y se ha presentado en varias galerías, ha obtenido varios premios como Mención Honorífica en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo y ha tenido varias estancias y residencias en la ciudad de Nueva York y Chicago. Actualmente su trabajo ha sido expuesto en varias galerías y museos nacionales e internacionales, en varias ciudades de la Unión Americana, tanto como en la Ciudad de México y Oaxaca. Actualmente acaba de exhibir una exposición, la última de ellas, que se llama Off Hours. Con ustedes, Karen Dama. Hola Karen, qué gusto platicar contigo. Bueno, y platícanos un poco de cómo te iniciaste como artista y dónde estudiaste. Les voy a platicar que yo estudié en la Tarbut y yo desde chiquita tenía mucha curiosidad por ir a los museos, aprender de la historia, de la cultura. Ahora, me encantaba, en los fines de semana que íbamos a Cuernavaca, me encantaba pintar con mi papá y siempre como que despertó una curiosidad que me gustó. Y así como hay gente que toma clases en las tardes de bailes o de fútbol, yo siempre tomaba clases de pintura. Pues ahí es cuando me enamoré del arte. En la prepa siempre, en los fines de semana, me escapaba al taller de un artista que me gusta mucho de México, que se llama Gilberto Aceres Navarro, que recientemente murió. Y me pasaba todo el día ahí, en el taller, como cuatro horas dibujando. Y ese taller me abrió mucho las puertas para buscar un poco más, ver qué podía hacer con el arte y meterme a estudiar ya más a fondo. Y pues empecé en la universidad en la Ibero, porque era el camino cómodo que todo mundo conoce. Y pues mis amigas de la Tarbut también iban a ir la mayoría a la Ibero. Y empecé en arquitectura y al poco tiempo me di cuenta que yo quería estudiar arte. Entonces me salí y apliqué al Centro Nacional de las Artes en la Esmeralda. Y estudié mi carrera ahí. Me encantó, fueron cinco años de sí manejar un montón e irme hasta el sur, a Churubusco. Pero la verdad que fue una experiencia maravillosa. Conocí mucha gente diferente y se me abrió un mundo muy especial. Y a partir de ahí después todavía me quise ir más. Y entonces apliqué para hacer una maestría en Estados Unidos y me fui a estudiar a Nueva York. Y me quedé en Nueva York viviendo un montón. Viví ahí casi diez, no, viví más de diez años en Nueva York. Y hace dos años, ya cuando empezamos a crecer nuestra familia y tener hijos, Nueva York se volvió un poco complicado. Y se nos presentó una oportunidad padrísima de venirnos a Chicago. Y entonces ahora estoy trabajando desde Chicago. Ya llevamos casi tres años aquí. ¡Qué maravilla! Entonces, como quien dice, te diste cuenta que tenías aptitudes para pintar desde muy temprana edad. ¿Desde qué edad dijiste? Pues mira, no sé si aptitudes. Nunca, nunca sentí que yo era la que dibujaba bien en la escuela. Y que todos me pedían que yo me ocupara de los dibujos de los trabajos. Pero me encantaba. Me encantaba ir a los museos. Y yo siempre he sido muy curiosa. Y muy abierta. Y entonces siento que mientras más practicas algo, mejor te vuelves en eso. Y yo pues me volví muy buena dibujando y pintando porque me la pasaba dibujando y pintando. Oye, Karen, me encantaría que nos, a ver si nos puedes compartir en pantalla algunas de tus obras mientras platicamos. Claro, me encantaría. A ver. ¿Y qué sientes cuando pintas? ¿Y qué representa para ti esta actividad? Miren, ocurren varias cosas. Primero, pintar es una actividad en la que a mucha gente le pasa esto, no sé, haciendo rompecabezas de muchas piezas, o jugando tenis, o jugando ajedrez. Pero desaparece el tiempo. Es una de esas actividades en las que te metes y de repente se te olvida que ya se te pasaron cuatro horas y no has comido. Yo estoy muy concentrada en el proceso. Siento que siempre es un proceso como un poquito mágico en el que empiezas a pensar y se te van los pensamientos muy profundos de una cosa a la otra. Y luego te paras a mirar y te sorprendes de lo que estás haciendo, porque te sorprenden los resultados. Es un proceso que, no sé, como que te da la oportunidad de ver el mundo de otra manera. Y pues te vuelves espectador de tu proceso y del proceso de los demás. Yo ya no puedo viajar sin ver todo como pintura. Me la paso viendo a los museos, conociendo artistas. Y es un proceso muy bonito, porque después de que haces una pintura, pues lo ves. Ves los resultados que estás haciendo y ves todo el trabajo de muchos años y cómo una cosa se relaciona con otra. Y pues, bueno, me siento muy afortunada de tener esto, porque me siento como más conectada con mucha gente, con mucha gente creativa, con muchos lugares. Oye, Karen, y pláticame, ¿a qué artistas admiras y por qué? Pues hay muchísimos, muchísimos. Es como mi trabajo es estar metida en el mundo del arte. Yo creo que la mayoría de los artistas, que ahorita ya son muchos, muchos más de los que sabemos, pues ya tenemos medios de comunicación más inmediatos, como Instagram, como Facebook, estamos más, o sea, tenemos mucho más acceso a ver más artistas que están haciendo en todo el mundo, la gente joven. Pero pues siempre también regresamos a la historia. Lo interesante es que a veces artistas que me gustaban antes por unas razones, los vuelvo a ver ahorita y los veo de una manera muy diferente, como con una mirada muy crítica. Entonces, por ejemplo, siempre hay cosas constantes. Pues me gustan muchos pintores que, como Gauguin o Paul Klee, o un pintor americano que se llama Milton Avery. Pero sobre todo ahorita me estoy fijando en cómo la historia nunca retrataba como los artistas principales a las mujeres. Hay bien poquitas artistas mujeres que conocemos comparados con artistas hombres. Y pues ahorita una gran parte de los artistas jóvenes están tratando como de darle una mirada a esa historia desde una perspectiva feminista y darle como un valor más importante a las mujeres artistas. Y hay unas artistas muy talentosas desde el renacimiento hasta ahorita. Ahorita pues ya tenemos más chance porque ya tenemos mucho más, pues ya nos dejan, ya podemos escoger profesiones y podemos tener familia y también estudiar y también trabajar. Pero pues en el pasado no fue así. Me gustan muchas mujeres artistas como Joan Jonas, que hace performance. No tiene nada que ver con la pintura, pero hace performance y dibujo y cuenta historias y rituales y leyendas. Mama Anderson, que es una de mis pintoras favoritas. Bueno, hay una gran lista, una gran, gran lista. Oye, Karen, ¿hay algo que te genere inspiración? ¿Algún recuerdo, alguna persona, un sueño? Lo que más me inspira es como mi identidad, mi experiencia personal. Y mi experiencia personal, como la de cada uno de nosotros, va cambiando, ¿no? Entonces lo que yo digo es que lo que más me hizo pensar en quién soy ha sido entender quiénes son los demás, cómo son los demás. Y he ido mucho, aunque no lo crean, de vuelta a la comunidad de Montesinaí a buscar cosas de las mujeres de mi familia. ¿Qué hacían? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron? Porque pues imagínense, yo ya llevo muchos años sin vivir en México. Y yo ahora siento que soy inmigrante. Y mi experiencia de migración es desde un lugar muy privilegiado. Yo me fui a estudiar con todos los recursos, con una familia. Que me apoyaba desde México, con mi pareja, que también viene de México, que hablamos el mismo idioma. Pero pues mucha gente siempre se queda en México. Y creen que eso es la normalidad. Y realmente pues llevamos muy poquito, nosotros como comunidad basadas en México, desde Siria y como judíos, llevamos muy poquito de vivir en México. Y yo ahora que vine acá, pues me pregunto mucho qué tanto mis hijos van a saber sobre esa historia. Y en mi trabajo lo trato de plasmar y encontrar respuestas hacia eso. Mucho de mi trabajo tiene que ver con cómo se teje una historia, cómo las mujeres tienen estas tradiciones de trabajo como en la cocina, de dar cariño, de cargar a las niños, de arreglarse, de verse bien, cómo se maquillan. Y entonces la pintura la aplico a veces a los cuadros como si fueran este otro tipo de material. De repente tejo la pintura, de repente la pongo, en vez de usando pinceles, la pongo usando como los empaques de cremas y de maquillaje, y con brochas para maquillaje. Entonces empiezan a conectar unas cosas con otras. Pero sí, mi inspiración más grande son las mujeres de mis antepasados y cómo tejer, cómo hacer un paralelo y en qué se parece mi experiencia con su experiencia de migración. ¡Qué padre! Oye, y dígame, a la hora de que tú vas a empezar tu proceso de pintar, ¿cómo empiezas una obra? ¿Cómo la planeas? ¿Y sabes tú cómo va a terminar? Yo no creo que ningún artista sepa desde el principio cómo va a terminar su obra. Claro que no. Pero yo creo que, para mí, en lo personal, cada pintura es un pedacito como de una búsqueda mucho más grande. Es como una investigación enorme y cada pintura es un acercamiento. No puedes decir todo lo que quieres decir con una pintura. Vas diciendo una cosa en una, otra idea en otra, y de repente ya cuando ves el trabajo todo en conjunto, empiezas a encontrar que sí se está contando una historia. Y, no sé, como que esa historia se va transformando, va cambiando en cada época de la vida, y conforme uno va creciendo va entendiendo parte de su trabajo de una manera distinta. La pintura es muy interesante porque es un proceso en el que, por ejemplo, yo siempre selecciono muchísimas imágenes, imágenes de películas, imágenes de internet, imágenes que estoy viendo en mi teléfono, así normal. Como cuando uno ve las fotos de sus nietos en el teléfono, o de sus hermanos, o de lo que sea, yo veo fotos de arte, de aquí, de allá, de lo que sea que estoy trabajando. Y después de esas fotos, pues voy seleccionando cómo voy a empezar un cuadro. Y cuando empiezo a seleccionar, pues hago un recuerdo. Digo, a ver, de estas 100 imágenes, estas cuatro me sirven para este cuadro. Y empiezo el cuadro y ya después de un ratito, se me olvida, se me olvida por completo esas imágenes con las que empecé. Y empiezo a hablar como si fuera un diálogo. Empiezo a platicar con el cuadro. ¿Dónde te falta qué? Y esto funciona y esto no funciona. Y aquí le voy a poner más de esto, y aquí le voy a quitar más de esto. Y entonces como un juego en el que estoy también tratando de que los espectadores cuando ven mi obra no digan, ¡ay, ya entendí qué bonito! Sino que tengan curiosidad de qué están viendo. ¿Están viendo una foto? ¿Están viendo una pintura? ¿Qué tipo de pintura? ¿No está claro si es abstracto o es figurativo? ¿Qué tipo de colores? ¿De qué época? Entonces todas esas preguntas, yo creo que ahorita se pueden hacer porque estamos viviendo una época en la que tenemos mucho material visual accesible y todo el tiempo podemos verlo desde nuestra casa. Justo ahorita que no podemos salir, pues ¿cuándo mejor? Nos sentimos muy conectados porque los medios nos permiten sentarnos, mirar, tener paciencia, buscar. Este, Karen, ¿nos podrías platicar un poquito de tu trayectoria, de tus exposiciones y logros como artista? Claro que sí. Pues mira, las oportunidades que he tenido primero han sido de estudiar. Yo vengo de una familia padrísima en la que me apoyaron muchísimo. Me apoyaron desde el principio que les dije, me quiero ir a estudiar a la Esmeralda y me decían, ¿qué es eso? Y pues mi papá me llevó a conocer y vimos y conocimos. La Esmeralda, a lo mejor, mucha de la gente de la comunidad no sabe bien de qué se trata, pero es una escuela de arte en México increíble. Esa fue una súper oportunidad. Y pues tiene artistas de toda Latinoamérica y eso me abrió las puertas. Después que me quise ir a estudiar fuera, también siento que eso fue una súper buena experiencia porque pues se me empezaron a quitar prejuicios y se me abrió un mundo de oportunidades y las oportunidades siempre se dan alrededor de la gente que vas conociendo, que te van conociendo porque es gente que se interesa realmente por tu proceso creativo. Yo he tenido oportunidad y cada exposición que he tenido la oportunidad de hacer es porque amigos míos, conocidos, gente que me quiere, gente que está curiosa por mi trabajo y le interesa, me ha dado chance de compartir en su plataforma parte de mi proceso. Después que me fui a estudiar, estuve trabajando en Harlem, renté un estudio y pues trabajaba con un grupo de artistas y estuvimos, te vas conectando con galerías y tuve muchas oportunidades para exponer ahí en expos chiquitas, con amigos, con grupos de artistas y también exposiciones solas, sobre todo en galerías que se enfocan en arte latinoamericano porque pues por ahí yo me identifico también con eso, con mis raíces y mi identidad. Y pues aquí en Chicago, desde que llegué, empecé a darme cuenta que parte de mi vida y parte de lo que me, de que me estaba cambiando mi proceso de trabajo era que yo también soy mamá y que no por ser mamá iba a dejar de tomar en serio mi trabajo como artista ni mi carrera y tampoco por ser artista y querer una carrera profesional es el dilema de todos. Tampoco por eso iba a descuidar a mi familia ni dejar de estar con ellos y disfrutar a mi familia. Entonces empecé a juntarme con muchas artistas con esta preocupación y ahora soy, dirijo un grupo de crítica de puras artistas mamás en el que platicamos de todas estas cosas. ¡Qué padre! ¡Qué interesante de verdad! Y dime, a través de todo este proceso, ¿tienes algún cuadro tuyo que sea tu favorito? O de casualidad nos los podrías mostrar? O algo que sea, algún cuadro que sea muy especial para ti. Mira, pues este cuadro que están viendo es justo el que expuse en la primera exposición en Chicago, que se trataba solamente de crear una plataforma para artistas que también son madres y cómo la maternidad ha cambiado su práctica. Y en este, me enfoqué mucho en un espacio doméstico, interior, de casa, en el que muchas veces uno se siente aislado y en un espacio más público, afuera, en el que se siente como que una mujer es parte de una comunidad, en el que comparte algo más grande y se hace un grupo de hermandad, de compartir. Entonces, hay muchas texturas. Acá se habla mucho de tejer las relaciones humanas y son colores femeninos y la pieza está compuesta de esta como repisa en la que están puestos dos cuadros y uno se ve como de la ventana hacia afuera y otro es de la ventana hacia adentro. Entonces, esta pieza es especial. no sé si tengo uno favorito, cada uno ha sido especial en su momento y en cada uno trato de resolver algo distinto. Pero, me encantaría que si ven mi obra y ustedes escogen su favorito, me compartan, después escriban y díganme cuál es su favorito y por qué. Claro. Es un poquito difícil de decir eso porque toda tu obra está hermosísima, Karen. Ahorita que la estoy viendo con detenimiento, la verdad que tienes es obra muy hermosa y me gustaría mucho que nos, que le mandes un mensaje a la comunidad, a nuestros jóvenes y de qué manera se pueden impulsar en el arte y la cultura. El consejo más sencillo y más importante que les puedo dar es que sean curiosos. La curiosidad es lo más importante, que se hagan preguntas, que vayan, que exploren y que no tengan miedo. Yo creo que cuando uno ve ideas diferentes, en vez de juzgar y alejarse, debería de acercarse y preguntarse por qué, cómo, cuándo y mientras más empático seas con los demás, más vas a acabar entendiendo sobre ti mismo, sobre tu identidad, sobre de dónde vienes y vas a descubrir muchas cosas. Yo creo que si tienen una inquietud, sea la que sea, en ciencia, en arte, en los deportes, en lo que sea que tengan, lo exploren con profundidad. Tenemos muy poquito tiempo en la vida para estar viendo, tratando de encajar. Más bien, ábranse las puertas. El arte tiene muchísimas posibilidades, sobre todo el arte contemporáneo. Yo creo que tenemos muchas veces un prejuicio en el que decimos, ay no, a mí no me gusta el arte. Hay tanto de arte que, ¿qué no te gusta de arte? A lo mejor una cosa no te gustó, pero hay cien mil otras que tal vez te van a gustar si les dieras chance. Entonces, yo creo que eso es algo muy interesante. Y más ahora, pues el arte no tanto se valora por la técnica y cuánto la sabes sino más bien por las ideas. Una idea creativa, los viajes, es padrísimo, te lleva a encontrarte con lugares muy inesperados y con la gente te lleva a conocer gente muy especial y a lo mejor te vas a sorprender. Entonces, ese sería mi consejo, que sean curiosos. Karen, pues bueno, mira, para terminar te queremos agradecer muchísimo a nombre del grupo de Arte y Cultura de Montesinay por tu espacio y por tu tiempo, por habernos compartido parte de tu obra. Y este, en Montesinay contamos con una galería, queda abierta una invitación para ti, ojalá que muy pronto podamos vernos físicamente y puedas exponer porque eres un ejemplo a seguir para los jóvenes y siempre tratamos de impulsar artistas jóvenes de la comunidad. Te damos las gracias a los de Arte y Cultura. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario, es un placer estar con ustedes y me encanta esta iniciativa que tienen, de veras. Ojalá que sigan promoviendo el arte en la comunidad. Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!